A ver, una última Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Pero si tú te vas, nunca te podré olvidar La quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti ¡Venga! 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 Imaginándome el final Servirá todo el amor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, tú no hacen un mar Nadaré sin descansar O esperando tú llegar O esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Si me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas 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 Mis lágrimas Hace un mar Nadaré sin descansar Y es que estoy imaginándome el final, si me da miedo pensar que algún día llegará y tú te vas. Y es que estoy imaginándome el final, si me da miedo pensar que algún día llegará y tú te vas.